Palabras que salen del corazón Por el único amor que nunca traiciona Que nunca nos abandona Vivo enamorado siempre de ti Vivo apasionado por tu amor Mientras yo tenga vida, a ti te amaré Mientras yo aún respire, para ti iré Cada vez que yo me acerco, cada vez que yo te busco Te encuentro y me llenas de amor Me llevas a otro mundo En donde yo pueda sentir el más perfecto amor Te amo con el corazón Porque tú fuiste el que me amaste primero Y hoy reconozco aquel puro amor Verdadero y sincero Que nos muestras a través de la quemadero Y hoy me acerco con un corazón Con trito y humillado Reconozco que te he fallado Que soy un pecador Y hoy vengo como aquel hijo pródigo Con la mirada hacia el cielo Y con palabras que te he fallado Papá, en mi aquí Tu hijo que estaba muerto ha regresado Recíbeme con los brazos abiertos Y te prometo nunca apartarme de tu lado Porque sin ti la vida es complicado Soy como un niño que apenas da sus primeros pasos Y también no tropiezo y me caigo Y tú me levantas Por siempre viviré agradecido Mi padre de los ciegos Mientras yo tenga vida Mientras yo tenga vida A ti te amaré Mientras yo aún respire Ahora a ti iré Mientras yo tenga vida A ti te amaré Mientras yo aún respire Ahora a ti iré Oh padre que estás en los cielos Tu amor ha sido fiel A pesar de las caídas Tú siempre estás ahí para levantarnos Y hoy Te entrego toda mi vida Para que tú seas quien tomas el control Jesús es el único El camino y la verdad y la vida Entregale tu vida Cada vez que yo me acerco Cada vez que yo te busco Te encuentro y me llenas de amor Me llevas a otro mundo En donde yo pueda sentir El más perfecto amor El más perfecto amor El amor de Jesús El amor de los cielos Un amor puro El amor verdadero Que viene de los cielos El amor de los cielos El amor de los cielos